Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del comercio internacional, y en este vídeo vamos a tratar una serie de elementos que debes tener en cuenta cuando prepares una negociación en comercio internacional. Con independencia de los países, del sector y de la empresa, toda negociación internacional está basada en un intercambio de información entre el comprador y el vendedor, con el objetivo de llegar a un acuerdo que evite problemas y facilite operaciones posteriores entre ellos. No obstante, en ese proceso de información, ambas partes reciben muchos más mensajes que aquellos exclusivamente dedicados a la acción de compra-venta, y que cada uno interpreta según su cultura y entorno. Así, por ejemplo, elementos tales como los tiempos de respuesta, puntualidad en reuniones, cargo de la persona que realiza la negociación, preguntas que se hacen, interrupciones, o formas de expresar un acuerdo o desacuerdo, varían notablemente según la cultura del país. Es por tanto recomendable pensar en el entorno cultural de la otra parte antes de lanzar mensajes que puedan ser mal interpretados o bien reaccionar ante una propuesta o contra propuesta sin tener en cuenta los rasgos culturales de nuestro interlocutor. Pero tan importante es analizar y respetar el entorno cultural como el contexto empresarial de cada una de las empresas. Así, aunque el vendedor sea en principio el más interesado en llegar a un acuerdo, debemos tener en cuenta elementos tales como el tamaño de la empresa, que ésta sea pública o privada, el grado de competencia en el sector, así como la cultura corporativa, ya que todo ello influye en los tiempos, estilo de negociación, las objeciones o la voluntad real de llegar a un acuerdo. Porque no olvidemos que en una negociación, aunque el objetivo sea llegar a un punto común de entendimiento, puede que una de las partes intente imponer sus intereses a la otra, en lugar de ceder en ciertos puntos para que todos ganen. Por tanto, estos dos entornos, el cultural y el empresarial, son necesarios para realizar una buena preparación y obtener buenos resultados en una negociación internacional, intentando conocer de antemano cuáles pueden ser sus posibles objeciones y preparar respuestas que puedan resolver éstas. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.